¿Sí o no, Jorge, de la casa? Sí, papá. ¿Cómo estás, papito? Sí, oye, de verdad que es mi trip llegar por acá. Hay un olorcito a café. Hoy me recibieron hasta con pizza. Hasta con pizza. ¿Tú desayunas pizza? No, lo desayuno, pero primera vez. Y créeme que vendría ahí las veces que sean necesarios a promocionar. Porque ahí tenemos un súper regalo para todos nuestros seguidores de ArrobaMás23. ArrobaMás23 en la casa. Nuestros hermanitos de Más23 están regalando un súper crucero. ¡Crucero, papá! ¡Claro que sí! ¿Yo puedo participar? No, solamente es para quinceañera panameña porque nos gusta consentir a nuestros seguidores. Pero escucha, quiero que sepas que Más23 no solamente es un canal para pelados, porque también regalamos boletos para Maluma, boletos como para cuatro parties de Halloween y aparte, como para tu edad, un concierto de... Tú mismo te dicen que te has rodado flat, pero de repente te puedes regalar... Rodado flat de cara, de mi edad yo tengo tu edad, hermano. Ah, bueno, chilling, chilling, no he dicho nada, no he dicho nada. Bueno, el detalle es que vamos a regalar boletos para Adivina. ¿Para qué? Juro que te amo. ¿Quién lo canta? Juro que te amo. David Bisbal. David Bisbal. Vamos a regalar, güey. O sea, nosotros tenemos... Me dijo viejo, Giovanna. Nosotros tenemos boletos para todos los televidentes. Para David Bisbal. Devuélveme la vida que me has quitado, que me has quitado, que me has quitado. ¿Ves? 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 Él es de tu época, papá. Él es de tu época. Escucha, Alexis. El crucero... Ok, el crucero, la mecánica, dale. No, la mecánica todavía no la tenemos. No la tenemos. Pero lo vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Y por dónde es el crucero? Más 23 TV. Ocho, ocho días recorriendo todo el Caribe. Bonaire, Curacao, Aruba. Hey, brother. Esto es un super trip gracias a los amigos de Intergloba Travel Brands y Más 23, obviamente. Bueno, la verdad es que es increíble. Yo trabajé en cruceros y ese destino es súper, súper cool. Es uno de los cruceros más difíciles para nosotros los cocineros, pero es el más lindo para las quinceañeras porque se llenaba de quinceañeras con ganas de party, con ganas de comer. Y la verdad es que estos destinos son paradisiacos. Ustedes sí que ya saben, sigan la cuenta de Arroba Más 23, tu cuenta Jorge. Jorge Luis dice, y espérate, de hoy, para tu edad, no, no, esa era una cuenta de Twitter que en verdad ya la gente dejó de utilizar Twitter y la pasamos a Instagram. Es una larga historia, pero lo que te quería comentar es que hoy tenemos un especial de David Bisbal, así que yo te invito formalmente a que te lo disfrutes hoy y estén 5 y 30 de la tarde. Gracias, la producción de temas no viene más y ahora se lo digo, devuélveme la vida que me has quitado, que me has quitado.